Música Cerca de 100 vecinos participaron en el primer circuito turístico familiar organizado por la municipalidad y cuyo destino fue Punta de Tralca. Durante todo el día, niños y adultos disfrutaron de la playa y sus atractivos en un programa que incluyó transporte y almuerzo. Muy bueno, muy bonito. Siempre he venido acá a pasar las vacaciones y he estado muy bien. Es que me gustó la playa de galleto. Espectacular. Primera vez que vengo y me encantó todo. Desde que nos subimos a algo nos empezaron a atender, nos hablaban, nos guiaban. Todo bonito, impecable, el almuerzo exquisito. Muy contento y feliz porque yo vine a recordar el tiempo que yo era escabo. Aquí vine a excursiones acá. Los paseos se realizarán durante todo enero e incluyen otros destinos como el Cajón del Maipo y un circuito por las Condes. Para más información sobre fechas, valores e inscripciones puede llamar al 2-950-7922 o al 2-950-7923. Música 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 Música